Bueno, he estado probando el nuevo Zelda, el Tears of the Kingdom, pero hasta ahora no he subido nada, ningún vídeo, dando mi opinión ni absolutamente nada, y por eso estamos aquí. Al menos en mi opinión, Tears of the Kingdom sí que es mejor que Breath of the Wild, hablando un poquito por lo técnico. Lo que pasa que claro, cuando salió 2017 el Breath of the Wild, ¿qué pasa? Que por aquel entonces todavía estaban saliendo los primeros juegos, bueno, primeras entre comillas, los primeros juegos de mundo abierto y demás, este fue el primer Zelda, entonces claro, tuvo ahí un gran impacto, de hecho no me acuerdo si fue a Unuma quien lo dijo, que básicamente para él Breath of the Wild es el Ocarina de esta época, de estos tiempos. Y claro, esto lo digo porque para mí Breath of the Wild, o sea, me gusta más que Tears of the Kingdom, pero más que nada por, ya os digo, por todo lo que impactó y todo eso. Sobre la historia la verdad es que no os puedo contar mucho porque todavía no he terminado, bueno, no he terminado la historia en el juego, de hecho este vídeo quería grabarlo cuando ya haya terminado el juego, la historia y demás, pero como no tengo tiempo nunca, pues digo, ahora tengo tiempo, voy a grabar este vídeo, y ahora que tengo tiempo, pues digo, voy a grabar este vídeo, que aunque no me haya pasado la historia, sí que tengo más de 85 horas ya jugadas y pues, y, 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 pero por ahora y el final que más o menos, pues, obviamente lo puedo llegar a, a imaginar. La verdad es que la historia me la esperaba mejor, pero bueno, es que es un Zelda mundo abierto, en Breath of the Wild teníamos casi nada de historia, y, y, pues en este Zelda sí que tenemos un poquito más de historia y demás, pero, bueno, más de lo mismo. Pero lo importante es el gameplay y es, es que es brutal. Es que es algo que tienes, o sea, que para entenderlo es que tienes que jugarlo, porque eso de, o sea, os habrá pasado a todos que ponéis, o sea, veis vuestro objetivo, lo dejáis claro en el mapa, os vais hacia ese objetivo, pero en el camino os, en el camino hacéis un montonazo de cosas que no os esperabais, y es que es increíble las vueltas que te hace dar y, puf, es un juego que te va a llevar sus horas para, para pasártelo, suponiendo que solo te vas a pasar la historia y, y poco más, porque yo, por ejemplo, llevo más de 85 horas y todavía no me he pasado el juego, sí que es verdad que me queda ya el final de la historia que estamos hablando, porque del juego todavía me queda muchísimo, pero eso, así que mi opinión, pues, yo que sé, es un Zelda, o sea, dentro de sus estándares es un juegazo y, vamos, es que, te va a gustar, sí o sí, aunque no haya jugado ningún Zelda antes, es que da igual, es un juego que, es que te va a gustar, sí o sí, prácticamente, nada, chavales, por decir algo así, un poco, que no me guste tanto del juego, la verdad es que me costaría muchísimo pensarlo y ahora mismo no tengo nada malo que decir del juego, evidentemente lo tendrá, eh, o sea, es un juegazo, pero nada, es perfecto, al fin y al cabo, obviamente, pero vamos, que si no lo habéis jugado, es que jugarlo, sinceramente, si podéis jugarlo, jugarlo, porque es que, es que lo vais a pasar, vamos, es una experiencia que tenéis que vivirla, sí o sí, pues me voy a ir despidiendo por aquí, la verdad es que ya hacía tiempo que no hacía un vídeo de este estilo, pero bueno, entre, claro, ahora que he empezado el verano, pues sí que he tenido tiempo, obviamente, pero antes no tenía, he estado probando el Zelda y demás y pues digo, venga, va, voy a grabar este vídeo ya y que es que, es que es increíble, todavía no he subido ningún vídeo de tiros de kingdom, sí que he subido vídeos, vídeos cortos y todo el rollo, pero, pero ya está, de esto, de este estilo no había subido nada todavía, y pues aquí está, deciros que si os ha gustado este vídeo, podéis suscribiros y darle a like, si os ha gustado y si no os ha gustado, pues, venga, nos vemos a la próxima.